Jason Statham, Helen Mirren, Idris Elba y Vanessa Kirby llenaron la ciudad de Londres de adrenalina durante el estreno de Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Helen Mirren lucía radiante en un vestido verde neón con estampado floras rosado de Eponine. La actriz de 73 años confesó que trabajar en una película cargada con acción fue toda una aventura, y a pesar de que los protagonistas pueden intimidar por su físico tan rudo, sus personalidades son completamente lo opuesto. Son unos chicos encantadores y muy dulces a pesar de su dureza y todas esas cosas. Son muy profesionales, trabajan y entrenan duro. Es por eso que son extraordinariamente buenos en lo que hacen. Es justo ese entrenamiento que ha caracterizado a los protagonistas de esta saga, aunque Jason Statham admite que evitó entrenar con el resto de los chicos. Ellos resoplan y hacen demasiado ruido, son como caballos de campo viejos. Soy mucho más delgado y efectivo, tengo una rutina muy diferente, un tipo de entrenamiento más difícil. Statham lucía como todo un caballero en un traje gris combinado con una camisa negra y unos lentes de sol que le daban un aire muy similar al de su personaje, Shaw. ¿Y qué tal el atuendo escogido por Vanessa Kirby? La actriz que interpreta a la gente Heidi Shaw llamó la atención con un vestido blanco asimétrico que halagó su figura a la perfección. Una película que va cargada de tantas escenas de combate y acción requiere mucho tiempo de entrenamiento físico y a pesar de que les tomó varios meses completar la cinta, Vanessa no se acostumbró a hacer tanto ejercicio. ¿Estás bromeando? Paré el mismo día que terminamos de grabar. No he hecho ejercicios desde entonces, ni siquiera una sentadilla. Aunque la cinta no ha hecho su gran debut en el cine, en los trailers presentaron una escena liderada por Idris Elba que ha ganado mucha popularidad. Se trata del momento en el que el actor se nombra el Superman de raza negra. Esa línea fue improvisada en medio de un discurso que estaba haciendo y luego apareció en la película. Estoy emocionado de que a todos les guste, pero no habrá un Superman negro, a menos que sea otro tipo de historia sin importar la raza o el sexo. Quédate con Hola TV.